No hay cancelaciones ni perjuicios en las reservas por el estado del Parmenor. Así lo dice el Gobierno regional de cara a una campaña turística que, destacan, va a ser la más exitosa desde que se registran datos de ocupación. En el ámbito del turismo de sol y playa se prevé un incremento de tres puntos de ocupación. Superaremos claramente el 90% de ocupación de los hoteles en la zona de playa. Superaremos también el 50% de ocupación en los hoteles de ciudad. Y incrementaremos hasta el 87-89% el nivel de ocupación de balnearios. En la reunión semanal del Ejecutivo también se ha informado del pago que el Gobierno va a realizar a los casi 3.000 proveedores murcianos. El próximo jueves pagaremos las cerca de 70.000 facturas a 2.718 proveedores con 338,5 millones de euros que provienen en su mayor parte del Fondo de Liquidez Autonómico. La protesta convocada para el viernes por el campo murciano también ha centrado parte del Consejo. El Gobierno destaca la labor realizada en el último año y el trabajo por los intereses de los agricultores. Lo que se avanza es en esa necesidad de alcanzar esa solución definitiva y que les dé seguridad, que es lo que están pidiendo. Si ellos ahora mismo no tienen problemas realmente a corto plazo, saben que tienen el agua que necesitan, pero necesitan garantías, necesitan seguridad y necesitan que se cumpla con lo que tienen previsto para cumplir con sus compromisos. Pero es lícito, pongámonos uno de nosotros en su lugar. Ellos están creando empleo, tienen unos compromisos que cumplir. El Ejecutivo ya ultima los preparativos para el debate sobre el Estado de la región que se celebrará la segunda semana de julio. El Gobierno ha aprobado renovar el convenio de la sociedad cooperativa.